El escenario luctuoso de los mártires en diciembre de agosto de la fábrica de San Bruno. La mañana del 28 de agosto de 1924, hombres armados entraron a la fábrica de textiles de San Bruno, ubicada entonces afuera de la ciudad, y abrieron fuego contra Honorio Rodríguez, hombrero de esta fábrica, y contra Fidencio Ocaña, un panadero que simplemente estaba en el lugar y momento equivocado. Otros fueron sacados de la fábrica y asesinados en El Naranjillo, en el vecino municipio de San Andrés, la Neuayocan, como represión al movimiento obrero, ya que desde 1908 los trabajadores de la textilera lucharon por mejorar sus condiciones de trabajo. Posteriormente, ya iniciada la Revolución Mexicana, agregaron a sus peticiones tierras para vivir y sembrar, y lo lograron. Obtuvieron un ejido y varios asentaron alrededor de la fábrica. Por ello, una de las colonias en esta zona lleva el nombre de obrera campesina. Los obreros y otras personas que perdieron la vida son conocidos desde entonces como los mártires del 28 de agosto. Que es una historia de la que se deben de apropiar los jalapeños en general, y no solamente los habitantes del barrio de San Bruno, porque eran obreros de San Bruno, algunos, no todos. Otros eran panaderos, carpinteros, gente que hacía trabajo de comercio, hoy como de nimia, lo que hoy conoceríamos como comercios informal, no. Y que llegó a la fábrica y junto con 10 obreros más, pues fueron asesinados. Además de los asesinados también buenitos, que poco se habla. En el marco de los 100 años de esta fecha, historiadores impartieron en el Colegio de Veracruz el foro centenario de los mártires 28 de agosto, al que asistieron familiares de estos personajes. Y que es una charla muy importante en la historia de Jalapa. Esta Jalapa de hace 100 años, una fábrica de textil a las afueras de la ciudad de Jalapa, y que la maestra Ligiano Níñez Pérez le ha dedicado con pasión, artículos, conferencias, su propia tesis de maestría, que se convirtió en libro. Los vecinos del barrio de San Bruno organizaron varios eventos para recordar en el centenario lucuoso a los mártires del 28 de agosto. Va a haber un evento cívico en la escuela primaria, martes del 28 de agosto a las 10 de la mañana. Pero a las 8 de la mañana, 8, 8 y media, va a haber una marcha, una marcha que va a partir de la fábrica de San Bruno hacia la escuela mártires. Es una historia que permaneció en el olvido durante muchos años, pero que gracias nuevamente al rescate de los vecinos, de la asociación civil del barrio, y a los extrabajadores, y bueno, y otros personales que nos han apoyado, le hemos dado nuevamente, pues hemos sacado a la luz todo lo que pasó. Vecinos, extrabajadores de la fábrica, sindicatos y población en general de Jalapa, aprovecharán así para recordar este hecho, la importancia del movimiento obrero de San Bruno en el contexto nacional. Héctor Juárez, RTV, Más Noticias.